Pero usted cobraba de la clínica siendo congresista, ¿cobraba usted o no cobraba de la clínica? No, 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 no es eso. Eso, pues, es mentira, ¿no? Música Yo tengo acá unos recibos honorarios a Enrique Wong, pero acá está, pues, la clínica, clínica San Vicente, 60 soles. ¿Pero qué fecha, pues? 16 de junio del 14. Ahí están los recibos, mire, ¿puede ver la pantalla? Ahí está, ¿ese es su firma o no? No es mi firma, no sé si me dice Enrique Wong. Dice aquí, doctor, Enrique Wong. Habría que verlo, como le digo, ¿no? Bueno